Buenas tardes, nos encontramos reunidos el día de hoy, el doctor Moisés Nájera, comisionado de la COPRISED, el doctor Martínez Favela, director del Hospital General 450, y el doctor Fernando Loera, director del Hospital Materno Infantil. Informarles que tenemos detectados casos de meningitis aséptica que han estado ingresando al Hospital Materno Infantil y referidos al Hospital 450 para su tratamiento. Estos casos coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Se están estudiando los casos, al día de hoy tenemos registradas siete pacientes que han ingresado con nosotros, de las cuales un fallecimiento, tres casos graves que tenemos al día de hoy, y bueno, las demás en vigilancia. Comentarles que se atendió ya, desde que se tuvo conocimiento del tema, por parte de la COPRISED, se realizaron verificaciones sanitarias a los diferentes hospitales en los que tenemos conocimientos que se han realizado estos procedimientos quirúrgicos, que se tienen como antecedente en común de todas estas pacientes. Las tenemos con un diagnóstico de meningitis aséptica, y el día de mañana tendremos por ahí la verificación sanitaria por parte de la COPRISED, también en varios de los hospitales identificados que han tratado a estas pacientes. Hacer hincapié que de las pacientes que tenemos nosotros actualmente conocimiento, ninguna de ellas se ha realizado el procedimiento quirúrgico previo en los hospitales de servicios de salud. Todas ellas provienen de hospitales particulares. Estamos en el estudio del abordaje de los casos. Se está también ya conformando un comité para el estudio de estos casos, conformado por representantes de las diferentes instituciones de salud, así como de los hospitales particulares, y por supuesto con participación de COPRISED y del equipo de epidemiología de servicios de salud, así como los expertos en neurocirugía y los neurólogos, que son los que están a cargo de estas pacientes. Las recomendaciones que se van a emitir por parte de servicios de salud y de COPRISED son, por el momento, suspender aquellas cirugías que implican un bloqueo, que es el procedimiento para anestésico, que se tiene registrado como que es el que se ha ampliado en común en todas estas pacientes y que pensamos que por ahí puede haber una etiología causante de esta enfermedad. Es una sugerencia, les repito, mañana se realizará la verificación sanitaria por el área de prevención de riesgos sanitarios de la COPRISED y bueno, pues ya nos irán marcando también las recomendaciones.